Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti Es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas te advertí Solo te van a engañar Hoy de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me dejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? ¿Y me dejes vivir en paz? Pobre leña de pirul Que no sirves ni perder Pobre leña de pirul Que no sirves ni perder No más para hacer llorar Ya agarraste por tu cuenta La parranda La parranda Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andarás? La parranda La parranda La parranda La parranda Aunque te amo, por locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penal. Paloma negra, quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que estoy muriendo para ir a buscar. No es que no te quiera, si ya no te sigo besando. No es que no te quiera, si ya no te sigo besando. La cruz no pesa, lo que cala son los pilos, cariño santo, cariño santo. Yo no te dejo y aunque me griten, y aunque me griten, que ya me estás, que ya me estás, que ya me estás acabando. Se mira relampaguear, el cielo está encapotado, vaqueros para el corral, arriesgando todo el ganado. La noche se viene encima, procuren pronto llegar, mañana en la madrugada, comenzamos a labrar. Ay, 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 bendito sea el cielo, llorando te quiero muchísimo más y más. Esta noche en mi tejado habrá un olorcito amarro. Ay, 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 la lluvia nos va a gruñar. Dicen que por las noches, no más se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto, como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Cucurru, 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 cucurru. No llores, no llores. Que van a saber, que van a saber, que van a saber, que van a saber de amores. Cucurru, 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 cucurru. Cucurru, cucurru. Cucurru, cucurru. 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 Cucurru.